hola mis queridos hermanos alrededor del mundo desde el canal de dios en youtube creciendo en la fe les saludamos y como siempre gozosos en la alegría de llamarnos hijos de dios en la alegría por la promesa que nos ha dejado nuestro señor jesucristo de una vida nueva y eterna en un lugar maravilloso llamado reino de los cielos donde tú y todas las generaciones han sido llamadas han sido invitadas por dios hoy vamos a continuar con nuestros vídeos cómo agradar a dios y vamos a compartir extractos de las sagradas escrituras y vamos a compartir con ejemplos que muchas veces ni cuenta nos damos que podemos estar haciendo algo que cause dolor o que hiera a cualquiera que le podamos causar tristeza muchas veces sin saberlo antes mis hermanos yo quisiera que nos encomendamos ante todo en el santo nombre de dios y juntos digamos aquí estamos señor dios desde la tierra confiando en tu promesa en oración para darte gracias y también para dejarte señor nuestras necesidades poder encontrarnos contigo bendito dios a través de este maravilloso regalo de la oración bendito tu nombre señor y nos preparamos hermanos alrededor del mundo para creer con absoluta confianza y convicción de que es dios quien está junto a nosotros en estos momentos en que oramos es sentirlo es aceptarlo es creerlo para que suceda hoy te invito hermano a que apartes todo el ruido del mundo y todo lo que quizás te arrebata el tiempo que puedas usar para esta conversación con el señor y comprender un poco como puedo agradarlo señor bendito y alabado sea tu nombre ante todo te damos gracias señor por permitirnos unos instantes más junto a ti en este encuentro señor donde junto a ti meditamos nuestra vida según tu palabra según tu voluntad y te preguntamos señor por ese don divino de sabiduría del espíritu santo que nos des respuestas si nos ayudes a enmendar nuestras debilidades mis hermanos la razón de seguir a Cristo no es decir porque soy o no soy religioso hoy vamos a meditar un poco hacia esa verdad no es que yo no soy religioso y resulta mi hermano que la promesa de Cristo no es una historia no es una leyenda es una verdad a la que tú también estás siendo invitado para que después de la muerte de la carne podamos gozar de esa vida nueva prometida por nuestro señor que muchas veces no podemos ni creer y menos comprender pero así son las cosas de Dios el reino de Dios no lo podemos ver nosotros como carne pero existe la promesa y en nuestra terquedad de no creer pudiéramos perder ese mundo maravilloso porque el perverso demonio anda suelto y disperso por el mundo justamente para causar la perdición de las almas y nuestra terquedad puede ser una causante de perdición porque cada quien tiene una verdad nosotros tenemos que seguir la verdad de Cristo de aquel que con los doces y con María fundaron aquella iglesia donde se llevaba la verdad la palabra la promesa la tradición que impuso aquella iglesia original y que hasta hoy después de 2017 años aquí está campeante después de tantas caídas y tantas batallas porque así lo prometió nuestro señor Jesús y la razón de agradar a Dios mis hermanos y ustedes están invitados a que cada uno nos analicemos y comparemos con lo que está en nuestra conciencia y en nuestra manera de ver acerca de lo que significa creer en Cristo de lo que significa creer que verdaderamente hay una vida nueva que verdaderamente ese es el viaje más importante obtener la ciudadanía del reino de los cielos y esto tenemos que comenzar a escucharlo con bastante frecuencia porque tenemos una oportunidad de una vida nueva y más importante que eso no puede haber otra cosa y te invito a que por un instante te pongas a pensar en qué esperanza puede tener aquel que no cree y no quiso conocer a Jesús al momento de la muerte que ahí terminó todo y por qué tanta terquedad en creer que no que después de la muerte de la carne de esta vida vamos a ver a Cristo y ahí va a ser el momento donde la misericordia de Dios y nuestras buenas obras nos van a permitir entrar a ese reino maravilloso que es una vida eterna nueva y donde no habrá más llanto ni más dolor ni más tristeza ni más enfermedad ni más angustia ni más miedo ni más rencor ni más envidia seremos como ángeles y la misericordia de Dios es tan grande que Él siempre nos está esperando con profundo arrepentimiento con corazón contrito y también piensa en que tú le puedes pedir a Él que te toque y abrirle tu corazón y dirle Jesús cuánto anhelo poder conocerte cada día mejor y comprender esta verdad y aquí desde el canal de Dios en YouTube hoy conociendo la importancia de poder salvarnos pidiendo a Dios la gracia y la sabiduría para que nos ayude porque Él todo lo puede lo que hay es que pedirlo y pedirlo con fe vamos por unos momentos por unos instantes vamos a mirar con respeto el santo y solo nombre de Dios su presencia aquí en medio de nosotros en esta oración y reconocernos delante del Señor que hemos pecado y que no somos perfectos y que a veces nos arrepentimos pero no somos capaces de pedir perdón y que a veces somos duros y a veces nos creemos dueños de la verdad hasta que la vida nos da la oportunidad si es la voluntad de Dios de darnos cuenta de cuán equivocados pudimos haber estado vamos a agradar a Dios para que el último día aquí en la tierra podamos glorificar y bendecir eternamente a Dios allá en el cielo y se nos abran las puertas es una promesa de Jesús por voluntad de nuestro Padre porque Jesús vino a revelar todo lo que nuestro Padre quería decirnos y esta es la gran promesa Papá Dios nos espera después de esta vida allá en el cielo no seamos sordos no seamos tercos no saquemos conclusiones pidamos pidamos al Señor misericordia gracia fe y abre el corazón para que entonces así Dios pueda penetrar profundamente tu interior y limpiar y sanar y llenarte de todos esos dones maravillosos santos y divinos que nos hacen ver donde no somos capaces de ver por nosotros mismos y nos hacen comprender cosas que después no tenemos manera de explicarla pero dan testimonio al mundo del poder de Dios hoy vamos a preguntarnos que puedo hacer para agradar a Dios y yo los quiero invitar que siguiendo la palabra de Dios vamos a recordar un pasaje bíblico que de seguro muchas veces lo has escuchado y que el Señor vea el interés en que luego puedas ir a Google y coloques una referencia de lo que vas a escuchar y también podamos saber la cita bíblica que interesante que podamos ir y conocerla y poder ir comprendiendo como es que el Señor con la palabra y leyendo la Biblia podemos comprender tantas cosas es el manual de nosotros los seres humanos en una de aquellas oportunidades en que el Señor caminaba en medio de la gente recorriendo pueblos para llevar la promesa a la palabra y haciendo grandes maravillas grandes milagros venía en una de aquellas calles por donde pasaba Jesús el pueblo enardecido furioso queriendo hacer justicia querían asesinar a una mujer sorprendida en adulterio y el castigo era morir apedreada y todos se sentían con la autoridad de quitarle la vida a aquella mujer porque ellos eran dueños de sus actos porque ellos pensaban sus conclusiones y sus maneras de ver por la soberbia que tenemos los seres humanos que muchas veces nos pasa pero ni siquiera somos capaces de aceptarlo por eso es que nunca nos damos cuenta y aquella mujer se postra a los pies de Jesús que iba pasando y clama misericordia y Jesús pregunta ¿por qué queréis matar a esta mujer? ¿de qué le acusas? y todos agitaban fue sorprendida en adulterio es una adúltera y merece morir Jesús y aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos simplemente dijo aquel grupo de hombres enardecidos llenos de de furia los miró y les dijo lance la primera piedra quien se sienta libre de pecados y Jesús tendió su mirada al piso y comenzó a escribir sobre la arena y después de unos minutos volvió a levantar la mirada y le dijo a aquella mujer llamada María Magdalena mujer ninguno te ha condenado vete yo te perdono y no vuelvas a pecar y aquella mujer por esa misericordia de Dios transformó su vida pudo conocer a Cristo y tú y yo estamos invitados por promesa de Jesús a encontrarnos con Él cada vez que nos reunamos aquí en la tierra en oración y así es la palabra de Dios y aquí vamos a preguntarnos ¿qué me dice a mí hoy esta palabra? ¿seré yo uno de aquellos que levanto siempre la piedra queriendo acusar y condenar al resto de mis hermanos? y quizás la vida no me dará la oportunidad de darme cuenta de mi error o no me la quiero dar o falta Cristo en mi vida falta Dios en mi corazón aquí me está invitando el Señor quizás a comprender que Él siendo Dios y conociendo bien la vida de aquella mujer que sí todo lo sabe y todo lo ve yo no te condeno siendo Dios y nosotros qué fácil y qué rápido somos para juzgar y condenar a otros y gozarnos de no sé de qué decir haciéndonos sentir mejor viendo a otros peor o humillados o desprestigiados por eso el Señor dice lance la piedra lance la primera piedra quien se sienta libre de pecados y Dios ve nuestro corazón y Dios ve los otros tipos de maldad que cometemos y que también son pecado y que ni siquiera nos damos cuenta y aquí meditando la palabra de Dios vamos a abrir el corazón a Dios para que nos ayude a darnos cuenta las veces que no actuamos bien según la voluntad de Dios y para que según la voluntad de Dios y para que agradar a Dios para ser merecedores de aquella vida nueva eterna y maravillosa en la presencia de Dios hermanos vamos a escuchar la palabra de Dios vamos a involucrarnos en este misterio de esta vida nueva que el Señor te va a dejar sentir la verdad cuando lo pidas con fe cuando te involucres en la oración cada noche y aquí también vamos a orar comparte hermano comparte la palabra del Señor y llevemos esperanza al mundo y pidamos a Dios ser transformados porque para nuestro Señor todo es posible vamos a vivir más de cerca unidos a Dios a través de la oración y de estas meditaciones que nos hagan comprender como agradar a Dios en este camino estrecho hacia la salvación de la mano de Jesús bajo el amparo y protección de la Santísima Virgen María que así como cuida a Jesús también guarde de nosotros al lado del Señor hermanos queridos vamos a compartirlo vamos a creer en Dios verdaderamente vamos a preguntarnos qué estamos haciendo cuál nuestra terquedad por qué no conocer a Jesús no se va a negar a un corazón cuando verdaderamente lo abre con deseos de conocerlo y tu vida va a ser transformada vamos a dar gracias a Dios y recuerda que desde el canal de Dios en YouTube creciendo en la fe donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración recuerda vamos a agradar a Dios y vamos siempre a conocer cómo agradar a Dios conociendo su palabra y conociendo nuestra manera de vivir y comparándola con la manera como Jesús quisiera que tú y yo y todo el mundo viviésemos la vida pero vamos a acercarnos a Dios con con un deseo verdadero con profunda confianza y Él no va a despreciar ningún corazón hermanos vamos a alegrarnos porque el Señor nos está dando esta oportunidad de conocerle sigan nuestras oraciones aquí en creciendo en la fe el canal de Dios en YouTube para que sigamos unidos como ese pueblo que Jesús quiere bajo una misma fe una misma esperanza procurar y clamar la ayuda de Dios para ser mejores mejores hermanos mejores imitadores de la voluntad de Cristo y confiando en esa promesa de vida nueva y eterna vida para siempre y en abundancia bendiciones mis hermanos y que la gracia de Dios y ese amor divino nos acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y el Espíritu Santo